Hola Yes, estoy en un nuevo video y bueno, estoy aquí jugando otra vez en Yuskaus 4 y acabo de comprar unos globitos de 70 céntimos que brillan y duran 15 horas brillando, están chulos Objetivo enemigo, objetivo enemigo, yo soy vuestro amigo, entre comillas Amigo o enemigo, vuela Que no soy el enemigo, ser amigo A saber quién, a saber quién dices Vale, tú no me pegar, tú no ser mala gente Y si tú ser mala gente yo te reventar Me acabo de cargar un francotirador A ver quién es el mejor con el franco, eh, amigo, amado Ah, que... eso no es un franco, no pasar nada, yo equivocar, todo el mundo equivocar Esos son mis amigos, por cierto A ver quién es bueno con el franco O no son mis amigos Vale, esos son mis enemigos Vale, estos son mis amigos Eh, mirar, tú tener un tanque Yo mandarte a volar Yo me lo quedo Yo me lo quedo Esto destruir Vuela Esto se queda aquí Soy asesino Soy asesino Asesinador Ah, que es amigo Para que me pegáis Amigos míos, ¿por qué me pegáis? Eh Pero aquí ¿Esto? ¿Esto es posible? Este amiquito mío Oye, Rico ¿Has quedado ya con el tal Javi Huerta? ¿Crees que podrá ayudarnos? Yo no sé a ver quién es ese, güey ¡Vuela! Que vueles Ah, vale Que ya he petado Que bien, soy listo Me queda una Vamos a ver Franco Tira Doring Tío Que están todos así No se caen Claro Ando suelto O claro Que vueles Que vueles Hexo Claro Resistir muchos No Necesitar balas Amiquito mío Necesitar balas Hola, amiquito Eh Tú a mí no pecar, amiquito Lo siento, amiquito Amiquito Tú volar Yo también estoy ciego Eh Esto doler, eh Esto doler Esto doler mucho Vuela Caballito 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 Arre, caballito Se suspende la búsqueda del enemigo Reanudamos la patrulla Amiquito ¿Por qué? Yo no he suspendido XD Que eso antes en el Juscox 3 Era un peligro Pa' los coches Y ahora ni pa' una moto Juscox 3 Era más realista Esto es ser más realista Vuela Corre Corre Voy a irnos Eh, tú no me pegaras a mí No te tiras al suelo Soy un ninja Con armas además De una patada Lo he matado Este es el super ataque Vale, ya le he liado Recibido El objetivo anda suelto Reestableced la visual Hemos perdido el objetivo Dejadlo de momento Vale Dejarme Una cosa Yo tener aquí globitos Que brillan Y uno a saber dónde está Yo me pongo los casquitos Yo estoy así como sin nada Bueno, aquí Sergi, ¿qué pasa? Sergi, te oigo súper mal Ah, qué bien ¿No? Yo estaré en vídeo Vale Yo estaré en vídeo Y te oigo súper mal Del Just Cause 4 Eh, poco la verdad No mucho Polar todos Aquí son no petados Eso no sé qué tiene que ver Con petar Venga Venga Ya petado Arreglado Esto Volar todo Por los aires Sergi Eh Te oigo súper mal Eh Es que Es complicado Acá arriba Y me tuvo una A Ah No me la habías dicho Eh Que te oigo muy mal ¿Por qué? No pasa nada Yo tener aquí bombitas Vale, pues llora si quieres Vale, pues llora si quieres Y es que Pero que es el peor del servidor Es que estoy esperando al servidor El peor del servidor Y con una abejita legendaria Claro Todo el es un high news ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, me acaba de cargar esta base ¿Qué falta más? Y me da un monte de velocidad Puedo ir súper rápido Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah A mí me falta arresto Amico Ah Que me acaba De Quedar sin balas Amico Vale Voy a hacer las misiones Que tengo un montón Había una mision De concha de hija De la vieja legendaria Pues Esto no Esto Si ¿Vos? Ah Y como Y como llegas hasta allí Bueno Es que Es un evento Estaba avisando Que le he chupado Y aquí no venía a pegar Y va a salir Y va a bajar Es un evento Que pasa cada Cada hora Cada X hora Cada X hora Bueno Que va a terminar el vídeo Y adiós